Sí, por cierto, Juan Pedro, qué mascarilla tan chula llevas. Yo también le quiero una, eh. La cachiporra sí que es cierto que la tengo. Además la tengo grabada con la de Jarramplas 2021, porque también Ernesto y Julio también me la dieron. Y yo le he pillado el gusto a esto de ponerle cintas aquí a la estatua de Jarramplas de la Plaza de la Constitución. Ya le he puesto antes una con mi nombre y con un mensajito de ánimo. Y ahora le voy a poner esta. ¿Qué pone aquí? Pone, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. ¿Por qué? Porque eso es lo que se canta, tú lo sabes muy bien, cuando Jarramplas tuerce la esquina y avisamos que viene, que viene, para no llevarnos ningún navazo. Y de hecho, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Aquí vienen los dos Jarramplas de 2021, Ernesto y Julio. Muy buenas tardes, chicos. Buenas tardes, buenas tardes. No sé qué decir, qué raro todo. Qué raro. 19 de enero. Muy raro. Las calles limpias. Increíble. ¿Qué hay por el cuerpo? Pues mucha pena, porque no ves a ningún nabo, las calles vacías, las casas sin tapar. Y mucha pena, un fastidio, la verdad. Julio, no lo ha habido esperando este momento y tenemos que quedarnos así sin vestir de Jarramplas. Ya, pues a ver, no sé. O sea, es lo que nos ha tocado. Sé que estos días van a ser con mucha tristeza, porque de hecho, de esta mañana, desde que asomo el sol, pues ya un bajón de mucho cuidado. Pero bueno, a ver, nos ha tocado esperar mucho tiempo. Nos tocará esperar un año más. Eso es. Esperar un añito más, porque el turno no se va a saltar, ¿eh? Esto va a correr y el 22 os tocará a vosotros, ¿no? Sí. Sí, bueno, se va corriendo, ¿no? Esta gente que está apuntada. Sí, nos toca el año que viene, o el año que viene o cuando se pueda hacer. Cuando se pueda hacer. Recordamos que hay gente apuntada ya hasta 2048, 49, no saben exactamente, pero bueno, ya hay gente jarrampliños que se han apuntado para ser piernolegos que se han apuntado para ser jarramplas. Chicos, ¿qué podemos decir para toda la gente que está viendo? Un llamamiento a 2022, ¿verdad? Porque aquí se junta mucha gente, pero 2022 a juntar el doble, seguramente. Hombre, nosotros no vamos a perder la ilusión y esperemos que la gente, pues, tampoco la pierda. Nosotros el año que viene nos vamos a dar el máximo para que la gente esté contenta, ¿no? Y que venga la gente lo máximo posible. Julio, hay una cosa muy interesante que me has dicho antes de esta conexión y es que, ojalá, el año que os toque salir, que será el 22 seguramente, va a salir la primera mujer vestida de jarramplas. Pues es una idea que tenemos y si se dan las circunstancias, sí que sería lo suyo, porque ya lo hemos estado comentando entre los jarramplas y los mayordomos y, aparte, nos gustaría que fuese ese también ese cambio. Muchas gracias, chicos. También importante, ya llega el momento. Bueno, esto lleva hasta la camiseta de las cintas, ¿eh? Sí. Esta es una camiseta de una de aquí del pueblo. De Yolanda. Muy bonita, ¿eh? Muy jarramplera. Bueno, chicos, poned la cinta que también, por supuesto, la tenéis que poner Yolanda. De Yolanda, que tienes que decir Miami Design. Después de la cinta, por aquí también está, que viene, que viene, viene por aquí, Javier, aquí está, que viene también el alcalde. Buenas, alcalde. Hola, buenas. Oye, vaya dispendio, incluso con su máquina aquí, ¿eh? Teníamos que hacer algo y, bueno, pues tenemos que mejor manera que reflejar lo que los peor nalegos y peor nalegas sienten o piensan sobre jarramplas, ¿no? Tristes ellos, por supuesto, los jarramplas de 2021. Triste también tú, como alcalde. Sí, la verdad que es una situación difícil, como ha puesto en redes sociales, comunicar este tipo de noticias, pues siempre son muy duras. Además, una fiesta como esta con el arraigo que tiene, ¿no? En redes sociales también hemos hecho el llamamiento a la gente que se quede en casa, ¿eh? ¿Este año toca eso? Este año toca eso. Además, muchísima responsabilidad porque el número de contagios en el pueblo también ha subido en el último día. Y lo que toca es quedarse en casa y, sobre todo, garantizar la seguridad en todos los espacios donde se compartan. Viene, Juan Pedro. Oye, dentro de un ratito, sobre las 12 de la noche, pues se viviría ese momento mágico de las alboraz. ¿Cómo lo van a vivir este año? Porque hay algo un tanto especial que yo sé que más de uno en el pueblo, bueno, se va a emocionar y mucho. No, 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 no. Y mucho más de uno en el pueblo, bueno, que es el momento mágico de la fiesta de Jarramplá, pues de algún modo, desde casa, desde ventanas y balcones podamos vivirlo. Seguramente mañana dispondremos de estos vídeos que muy amablemente, estoy seguro que los pernálegos nos van a ceder. Lo veremos mañana en el programa. Y a mí me gustaría terminar, muchas gracias, Javi, muchas gracias, chicos. Me gustaría acabar con esta imagen, la de la Plaza de la Constitución. Una imagen muy atípica. 19 de enero, ya lo veis, totalmente vacía, los suelos limpios, sin nabos. Y lo que digo, totalmente en silencio. Esto, histórico. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? 19 y 20 de enero, en Piornal, un pueblo... No, le iba a decir. Gracias por ver el video.